Ay, soy el negro caliente y vengo cantando esta gaita Pa' que bailen todas las muchachas con este ritmo tan ardiente Soy el negro caliente y vengo cantando esta gaita Pa' que bailen todas las muchachas con este ritmo tan ardiente Negrito caliente, vení, vení para acá Que yo quiero cantar, que yo quiero gozar, oye bien En la Navidad Negrito, negrito caliente, vení Vení para acá Que yo quiero cantar, que yo quiero gozar, oye bien En la Navidad Ahí se baja en la mañana, a tomar la chicha de ron, y al otro día se para con un tremendo rato, mira bien Se baja en la mañana, a tomar la chicha de ron, y al otro día se para con un tremendo rato Negrito caliente, vení, vení para acá, que yo quiero cantar, que yo quiero gozar, oye bien, en la Navidad Negrito, negrito, negrito caliente, vení, vení para acá, que yo quiero cantar, que yo quiero gozar, oye bien, en la Navidad Ay, soy un negro caliente y tengo algo muy peculiar Que a las muchachas las gozo y las enseño a bailar Soy un negro caliente y tengo algo muy peculiar Que a las muchachas las gozo y las enseño a bailar Negrito caliente, vení Vení para acá Que yo quiero cantar, que yo quiero gozar, oye bien Vení para la vida Negrito, negrito caliente, vení Vení para acá Ahora te da el ritmo ardiente de los cuatro sugeridos Vení para la vida Negrito, negrito caliente, vení Vení para acá Que yo quiero cantar, que yo quiero gozar, oye bien Vení para la vida Negrito, negrito caliente, vení Vení para acá Que yo quiero cantar, que yo quiero gozar, oye bien Vení para la vida Ahí se va el negro caliente y se va cantando esta gaita Invitando a todas las muchachas para que festejen el ambiente Se va el negro caliente y se va cantando esta gaita Invitando a todas las muchachas para que festejen el ambiente Negrito caliente, vení Vení para acá Que yo quiero cantar, que yo quiero gozar, oye bien Vení para la vida Negrito, negrito, negrito caliente, vení Vení para acá Que se va el sugerísimo y su ritmo vuelve Vení para la vida ¡Ya!